Los artistas de RD y de Puerto Rico, honestamente, me dan un poco de miedo. Son los mejores haciendo eso, pero aquí me dan miedo. Y entonces es como que con las cosas que normalmente me dan miedo, siempre ahí que voy. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little batty and she texted for the addy because I got a little thing for when a bitch get ratchet. Got a little batty and she texted for the addy because I got a little thing for when a bitch get ratchet. The Ratchets. Love Snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby, let's go, 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 go. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby, let's go, 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 go. Hola, buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe. Hola, buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe. Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje. Quiero dinero pa' que los haters se enojen. Soy de San José como los tigres del norte. Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe. Soy de San José como los tigres del norte. Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe. I bet I could put a little rapper out of cloud nine. Make a diss record with a free translation. You see me, bet your knees be shaking. I swam on the throne and the seat's amazing. Look. You see me, bet your knees be shaking. I swam on the throne and the seat's amazing. Tengo mucho flow. Dicen Snow, that's crazy. Yo les digo claro, pero tengo un baby. Así que en inglés o español es lo mismo en los dos hasta enseña. Fuck you, pay me. Yo les digo claro, pero tengo un baby. Así que en inglés o español es lo mismo en los dos hasta enseña. Fuck you, pay me. Cause ya llegó la mexicana, la mera mera la nena. Que todos pensaban nada. What's ever gonna happen and they wanted a bitch to fall off. But ta-da. Pop back up, eso no se acaba. Vengo con cholos en un pinche Impala. Cause ya llegó la mexicana, la mera mera la nena. Que todos pensaban nada. What's ever gonna happen and they wanted a bitch to fall off. Beat your ass, make it bitch a piñata. Should've known better, I'm a Michoacana. La reina es del reino, Beatriz Adriana. Beat your ass, make it bitch a piñata. Should've known better, I'm a Michoacana. La reina es del reino, Beatriz Adriana. Yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear. Que solamente con sus joyas es que saben brillar. Que no tienen estrella propia y solo saben copiar. Son bola de mamones con su dinero de papá. Que con su bla 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 siempre cayendo mal. Yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear. Que solamente con sus joyas es que saben brillar. Y raperas que me conocen me están tirando sal Pero Visa dijo que le metas So I'm killin' them off And I got good and plenty I know bitches couldn't get me I'm acting a fool If any bitches wanna catch this Fade, súbele a mí que yo soy la dura Que te dio solo dos rutas Tírame o si quieres Hazte, güey Y raperas que me conocen me están tirando sal Pero Visa dijo que le metas So I'm killin' them off Díganme si ha sido con más lumbre Que por costumbre Mato yo el track No acepto no Two-Face Holes that been choosing Pour me some do say Bring the hook back like Por costumbre Mato yo el track No acepto no Two-Face Holes that been choosing Pour me some do say Bring the hook back like Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Cuando pones perla en el collar de Vivian Diferente ya no son perla uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo Se congela uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo Se congela uno Cuando de noche en el cielo Y se vuelve de día ya Todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, ya ardió Mmm, no Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, ya ardió Mmm, no Yo soy muy mía Yo me transformo Una mariposa Yo me transformo Make-up de drag queen Yo me transformo Lluvia de estrellas Yo me transformo Make-up de drag queen Yo me transformo Lluvia de estrellas Yo me transformo Pasa de vuelta Yo me transformo Como sex siren Yo me transformo Me contradigo Yo me transformo Soy todas las cosas Yo me transformo Me contradigo Yo me transformo Soy todas las cosas Yo me transformo Frank me dice que abra el mundo como una nuez Si me muero Que me muero Por la boca Como muere el pez Si me muero Que me muero Por la boca Como muere el pez Sé que en Soya Donde vaya Nunca se me olvida Yo manejo Dios me guía Sé que en Soya Donde vaya Nunca se me olvida Yo manejo Dios me guía El logo del ego Bebé Kim Ki cuando está blon Bebé Un T-Y con tie-dye Bebé La calle navidad Bebé El logo del ego Bebé Kim Ki cuando está blon Bebé Como un pavo real Bebé La cerilla al quemar Bebé Tu cara Tu mirar Bebé Si te vuelvo a besar Bebé Como un pavo real Bebé La cerilla al quemar Bebé Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya Si eres la pampara Nada te puede parar Fuck el estilo Fuck el estilo Fuck el stylist Fuck el estilo Tela y tijera Y ya Cógela y córtala 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 Y ya Fuck el estilo Fuck el stylist Tu debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente Entre tu boca y la mía Si hubieras ido por mí Ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente Entre tu boca y la mía Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste Lo que a mí me dolía Y me arreglaste el corazón Sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía Y me arreglaste el corazón Sin dejarme una herida ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Me gusta que cuando hables de tu futuro Estoy incluido ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Ay, dime por qué Yo, 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 yo Por ti me veo en las series Que no me gustan Y pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú alías la temperatura Pa' que se me congelen el pelo y las uñas Yeah Que se me congelen el pelo y las uñas Yeah Yo por ti todo lo apuesto Tu brilla diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Yo por ti todo lo apuesto Tu brilla diferente al resto Ay, tú conoces todos mis defectos Estaba cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos Tú te ríes Tú eres mi porrista, mi cheerleader Tú eres mi porrista, mi cheerleader Yeah, yeah, yeah Yo dejo mamacera Asustado a lo que haga Yeah, si estás conmigo solo mando yo Yeah Aquí nos come cuando pedas Yeah, si estás conmigo solo mando yo Yeah Aquí nos come cuando pedas Manda Aquí llamando Si quieres conmigo Vete acostumbrando Yeah, yeah, yeah Me están buscando Y si no te gusta Y otro está llamando Si quieres conmigo Vete acostumbrando Yo tomo las decisiones Yo escojo las posiciones Puedes tener los cojones Pero yo los pantalones Puedes tener los cojones Pero yo los pantalones No, no, no She can't do it like me Throw it down with me You could see the look up on your face No, no She can't do it like me Throw it down with me You could see the look up on your face Prendo ese fuego A donde yo llego Y quieren llegarme Pero yo los freno Luego, luego Ya vemos luego Yeah Ser fiel aquí De nacido Quieren llegarme Pero yo los freno Te desigю No, no Bez Te desig tasty Chuc Costa Incluso Chuc gel Lots Chuc Cur Chuc Gracias por ver el video.